¡Hola! ¡Muy buenos días! ¡Ay, dónde ganaron! ¿Cómo están el día de hoy? Creo que así, porque está como muy oscuro. ¿Cómo están? El día de hoy es sábadito, sábadito por la mañana. Es bien temprano ahorita. Son las 7.45, ya vamos en camino. El día de hoy, déjenles platico un poquito. ¿De qué se trata? Para como que actualizarlos, porque ahí sé a dónde van y todo. Mi esposo aquí ya viene bien listo, bien arreglado, porque el día de hoy va a ser padrino de confirmación. Y tenemos que estar aquí en Onianta a las 9, 9 de la mañana. Ya salimos ahorita como que era a las 7 y media, por ahí. Y pues ya vamos aquí. Solamente me faltó Melanie, que se va a venir más tarde. Pero ya venimos aquí todos. Así que acompáñenos en este video. Por ahí les voy a estar grabando un poquito de todo. El día de hoy va a ser, va a haber muchas confirmaciones. Va a confirmarse también otro sobrino. Y va a ser, hoy va a ser la fiesta de la confirmación de otro sobrino. Y del sobrino, del que vas, del iHow, de mi esposo. Va a ser mañana, la comida pues, va a ser mañana. Así que los dos días, los dos días va a haber fiesta. Ya traemos la maleta atrás, porque pues desde luego que nos vamos a quedar acá. Porque los dos días pues va a haber fiesta. Y pues, ¿cómo le hacemos para ir y venir? Pues no, mejor nos quedamos acá. Así que ya vamos bien cargados. Ya vamos con buen tiempo. Dice mi esposo, vamos a muy buena hora. Sí, le digo porque los vas a ser padrino. Y luego que estén ahí esperando y que no llegues, pues no, ¿verdad? Así que ya vamos listos. Aquí me hice un maquillaje ligero. Algo leve. Es temprano. Es temprano. Y dije, algo leve, que no sea tan cargado. Así que, pues ya. Para salir rápido también no quiero hacer algo para estar ahí todo el rato entretenido. Y que se nos haga tarde. Así que acompáñenos más al ratito. Nos vemos. El tráfico está bastante despejado. Está despejadito. No hay nada de atrás. Más tarde sí se satura mucho. Pero ahorita está muy, muy bien. Está fluido el tráfico. Pues ya llegamos aquí a la iglesia. Llegamos a buena hora. Son las 8.49. Tenía que estar a las 9, 10 minutos antes. Así como me gusta. Le ganamos a los que viven aquí todavía. Vamos a parquear todavía. Sí. Y me imagino que va a haber muchas confirmaciones. ¿Verdad? Sí. Vamos a hacer fila. Pues de una vez. Sí. Ya estamos listos. Ay, deja que llegue tu ahijado. Ya llegaría. Yo voy a... Me quito el tacuche. No. Dejé el tacuche en la casa. No te hace mucho más. Ya no está frío. No. Yo voy al baño. Sí. Sí. Qué tal. No. 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 el camino que diariamente recorríamos, muéstrales Betty, vengo aquí con Betty, esta era nuestro caminito para ir a la casa, a la antigua casa, esta es la carretera 231 para arriba, es 231, pero aquí dábamos vuelta para ir a nuestra casita, andamos aquí en Orienta, ahorita no vamos para la casa, obvio, o sea no es nuestra casa, verdad, pero vamos a andar ahí bien cerquitas a la calle siguiente, porque vamos a ir para que nos corten los vestidos, aprovechando que andamos por acá, miren, pasábamos todo este caminito, ahorita les muestro por dónde era nuestra entrada, dónde vivíamos antes de mudarnos para allá, donde vivimos ahorita actualmente, ya les digo, ya les digo, todavía me acuerdo, me acuerdo cuando agarramos esta casa de aquí, yo me perdía aquí, las calles como que me perdía, eran muchas callecitas y me perdía, pero no, pues tantos años viviendo aquí, pues no, la azure, miren, aquí a la izquierda, allá para arriba, allá, a un lado donde está esa roja grandota, ahí a un lado, esa era nuestra casita, allá, pero ahorita no vamos para allá, vamos a esta otra calle, aquí, y pues sí, ya al ratito nos vemos, déjenme llevar a estos vestidos a cortar, va a esta otra calle, vamos a grabar, vamos a grabar, vamos a grabar, vamos a grabar, ¡Suscríbete! Ya bien listo, ya salimos de misa. No nos dejamos grabar, apagaron las cámaras y fotos de celular y todo, porque yo creo que se le si miren el billullo, o no será, pero pues aquí estamos ya listos ya con el sagrado sacramento y ya del de la confirmación así que si no miraron parte de la misa o nada más bien es porque estaba prohibido, por eso no les grabé, pero aquí está el aijado y el padrino, miren, con su corbata bien elegantes ya para tomar rosti para que se vaya por el camino haciendo puras cosas así, vaya a la iglesia, a la misa y se confies ándale pues ya, oye estamos ya mañana nos esperen, nos invitamos a la comida mañana y la puñata o qué era pastel, de todo de todo un poco, ya saben, ya mañana nos vemos, ahorita vamos a ir a otra fiesta, de un sobrino también es confirmación ya el ratito nos vemos vamos a ir a la comida mañana 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 hola hola chicas vamos a grabar a ver que se te da una modelo Wendy, yo digo que Wendy Wendy, Wendy, Wendy ya te va a poner la más mami yo digo que, no Melanie es que sí no, es que ya tiene ganas ya estáis no, no, no las dos son muy caras y todo no 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 ¿es que más hay que decir? miren aquí en la mañana hubo un accidente en la mañana imagínense en este camino delgadito no sabemos ni cómo fue ahí todavía están los vidrios pues aquí se fue derecho pero iría muy recio como pues no se durmió entonces del destino en este arbolote por la mañana un accidente ojalá que no haya pasado algo de pecho ahí la ambulancia pasó en la mañanita que serían las 8 como las 8 si la miraste mi amor como las 8 bien temprano aquí está para venir al paso es que el camino si está delgadito y luego si de repente viene otro carro no escuchas pero iba recio el celular se agachó y tocó de repente pues que me paró quien me detuvo miren la vaca con el becerrito y ahorita ya vamos en camino para almorzar recalentado vamos al recalentado acá andamos entre los ranchos aquí ya están almorzando no quieres tortilla mi amor no 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 vamos a almorzar mira no vamos a almorzar mira vamos a almorzar mira vamos a almorzar mira vamos a almorzar mira come papá cómete todo come papá cómete todo no lo de todo que vende aquí está mi señora ahí está los zapatos listos para zapatear vamos 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 a ver háganme campo porque tengo que tener la mejor vista yo estoy grabando ustedes yo saco la foto it's like you're pregnant Un pedazo, como si fuera para ti. Como si es para ti. Un pequeño. No hay un pedazo. Oh, damn, es un pedazo. Bravo. Que le vuelan, que le vuelan. ¿Quieres bailar, Kevin? A la fila, Kevin es el primero. Baila. Baila. Uno, dos, tres. Tu pastel, papá. Acá está. No, papá, no tanto, no tanto. ¿Bien? Otra, otra. Ay, mi amor. Mírame, mírame. Saca en la foto, hija. Saca en la foto. Papá. Mírame. Chis, chis. Eres un payaso. Kevin. Chis. Chis. Vamos a limpiarte. Papá, espérate para acá, porque aquí estás. Por favor, por favor, por favor. Sí, por favor, por favor. Por favor, por favor. Vamos a ver los regalos. ¿Por qué no agarra alguna? Por favor. La carguita. Que lo cuente. Que lo cuente. Se le pusieron miedo enfrente, vecino. Ya se puso nervioso. Ya se puso nervioso. ¿Cuánto? ¿Mil dólares? Mil dólares. Y en los sobres, ¿tá falta? Tráetelos, pues. Que te los traigas, para que los traigan. Aquí vamos ya en camino y ahorita acabamos de pasar Tarrant y había un montón de patrullas, nos quedamos con la duda de qué pasaría, había carros parados, mucha gente ahí con los policías. Y fíjense que allí es donde nosotros a veces paramos a poner gas, gasolina, no hombre, no, es que uno nunca sabe. Tiene mucha fama allí en este lugar ya, salió aquí con unos 30 policías, la calle estaba llena y estaba raro porque como que había así en la calle había un carro y después más adelante otro y solo. Y había así un montón de gente allí platicando, ay no, quién sabe qué pasaría. Y ahorita ya agarramos pues aquí carretera ya, primeramente Dios que lleguemos con bien a casita, nos tocó lluvioso el camino. Un alerta de tornado. Está medio vacío, ojalá que más para acá no esté tan recio la lluvia, ahorita no está pues mucho. El tornado es para donde vivimos, y vamos a pasar por ahí mero. El tornado es para el tornado de Shelby. Según ahí es donde va a ser el tornado de Shelby. Aquí vamos por bien, mira. Esto es de las cosas de la naturaleza. Aquí me bajaron la tormenta. Está duro y tupido. Pues gracias a Dios Ya llegamos a casita con bien Estaba la lluvia Pues ya como ustedes pudieron ver Bien fuerte Aquí está un poquito ya más calmadón Solamente que si hay mucho Trueno, mucho relámpago Es como más lluvia eléctrica Ay no Si están los relámpagos bien feos Como en el camino donde les grabé Donde estaba lloviendo más recio Ahí es donde había como alerta de tornado Por eso estaba así bien recio la lluvia Ay perdón creo que vengo todavía media llena Aquí estoy afuera miren Ay ahorita me voy a desmaquillar Ya para acomodarme y descansar Lo bueno que esta semana es spring break Y van a estar de vacaciones Toda la semana los niños Así que ahorita esta semana Vamos a estar aquí en casita con los niños Bien a gusto Sin lugar pues como quien dice Pero si ya me voy para adentro Porque está de miedo Están los relámpagos De repente se oye la tronadera Y acá adentro están viendo el fútbol ¿Dónde está mi Riquito? Riquito Feliz Feliz de vernos mi bebé Feliz Ay andas bien espantado Mi Riqui es que él se espanta mucho Con los relámpagos Por eso anda como así también acelerado Porque él se espanta mucho Acelerado Por los relámpagos Y también emocionado Porque ya nos mira otra vez Bebé Ay manuño Ay